Siempre Siempre Llega el enanito Con sus herramientas De aflojar los odios Y apretar amores Siempre Llega el enanito Siempre oleja adentro Con afán y sueño De enmendar los rojos Siempre Siempre Apartando piedras de aquí Pasó desde allá Haciendo el amor Siempre va Hasta personita feliz Trocando lo sucio Amor Siempre Y hasta el salón principal Donde Donde está el motor Que envíe la luz Siempre Que allí Hace su tarea mejor El preparador de sueños El preparador de sueños Y hasta el salón Y hasta el salón Siempre Llega el enanito Llega el enanito